¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje en tonos verdes y va a ser un poco dramático este maquillaje pero vamos a estar utilizando los maquillajes de producto de Japón este de aquí yo los obtuve aquí en Perú y bueno, para las chicas que están aquí en Perú pueden obtener este producto este producto es americano y los precios están exactamente así como están en Estados Unidos también están aquí exactamente al mismo precio bueno, vamos a utilizar esta paleta que está súper bonita como pueden ver creo que es nueva esta paleta y en la parte de atrás podrás encontrar las sombras, los nombres tiene lo que son labiales que se pueden utilizar como rubor también a la misma vez tiene lo que es iluminador, tiene bronce que también lo puedes utilizar para hacer un poquito de contorno también tiene aparte blush, bueno, lo que son rubores en polvos pero estos labiales también se pueden utilizar de las dos maneras y las sombras están bien bonitas así que yo, no sé, tengo pensado el día de hoy hacer un maquillaje en tonos verdes pero con unos tonos marrones intensos ya que la paleta nos va a ayudar muchísimo a hacer este maquillaje esta es la cajita y así es la paleta se abre aquí y bueno, acá tú puedes ver más o menos unas ideas unas combinaciones que tú puedes realizar por ejemplo, entre sombras, rubores y labiales en esta parte tú puedes ver que más o menos, si es que no tienes alguna idea cómo utilizar las sombras que tenemos aquí acá más o menos te dan unas ideas cómo lo puedes hacer estos son dos labiales y en la parte de aquí arriba trae lo que es un espejo y las sombras como pueden ver ustedes están súper bonitas las sombras me gustan mucho estos tonos oscuros y tiene lo que es el bronzer y tiene el iluminador los dos rubores todo esto vamos a estar haciéndolo vamos a estar utilizando entonces creo yo que con esta paleta puedes obtener un look completo lo que es, bueno, muy aparte de bagas y todas esas cosas pero puedes obtener un look con esta paleta las sombras están muy bonitas ahí ustedes pueden ver creo la sombra no sé si se ve pero ahí está el otro color que me gustó mucho que tiene bastante destello ahí está tiene brillitos y esas son las sombras que vamos a estar utilizando así que vamos a empezar bueno, para empezar yo tengo el rostro limpio y lo que utilicé fue este producto de Bioderma que, bueno, me regalaron este de Bioderma y la verdad me gusta porque tiene un aroma un olor muy rico este de acá es más para la piel, este la piel grasa que, bueno, yo sufro mucho de la piel grasa así que ese es el que estoy utilizando ahorita el rostro lo voy a hacer al último así que primero nos vamos a enfocar en hacer los ojos las cejas ya las empecé como pueden ver ya tengo las cejas hechas pero no están tan dramáticas son con este producto de Light Splash así que vamos a empezar primero con mi primer que es el de Urban Decay y vamos a aplicar una gotita en cada párpado que voy a hacer un maquillaje que sea intenso así como para un evento un compromiso algo así más dramático ya que extraño hacer esos maquillajes así que vamos a difuminarlo con los dedos o con una brocha también lo puedes hacer así bueno, ya acerqué un poquito más la cámara para que ustedes puedan ver que no se ve tan blanco que digamos pero al menos pueden ver realmente como tengo la piel ahorita la tengo un poquito un poquito bronceada solamente un poco pero no tengo nada nada de maquillaje ahorita bueno, vamos a empezar con una sombra que bueno, voy a utilizar como transición y vamos a utilizar esta de aquí este color esta sombra sí es mate así que la voy a estar utilizando con esta brocha que es la que yo utilizo para difuminar y vamos a ponerla en lo que es la cuenca así que la voy a utilizar como transición como voy a trabajar más en lo que es el rostro por eso que decido ahorita este hacer después el rostro primero vamos a enfocarnos por los ojos ok, como pueden ver es un color no es tan fuerte pero sí me gustó porque se ve como que más delicado la sombra y es una sombra mate hay de todo hay tonos más oscuros más claros porque chicas que no les gusta las sombras tan fuertes así que vamos a hacer también el otro ojo y hacemos el mismo procedimiento bueno, ya que tenemos el color de transición que quiero poner aquí ahora vamos a poner uno más oscuro para eso voy a utilizar esta brocha que es de Sigma la E40 y voy a usar este de acá este color que se ve como que tiene un poco de destellos esta voy a utilizar un poquito pero vamos a quitarle el exceso ya que pigmenta bastante y vamos a ubicarla aquí abajo como para darle un poco de profundidad aquí en este pedacito uy, se manchó se manchó con otra sombra y vamos pasándolo así debajo de la primera sombra a pesar que agarré poco producto pigmentan bastante entonces vamos a tratar de difuminar lo mejor que se pueda pero el color que está aquí lo vamos a jalar un poco hacia adentro ok vamos a difuminar así pero en la parte de aquí vamos a terminarla como una forma de V esta parte ok y retocamos con la primera sombra solamente un poquito nada más y empiezo a retocar ok bueno ya que tenemos ya estos colores vamos a tomar ahora el color principal vamos a usar este tono verde como un color olivo así petróleo así este color este color si es un entre mate y lo voy a aplicar con una brocha pequeña no es tan mate pero se ve muy bien el color lo voy a estar aplicando lo que es a toquecitos en el párpado móvil de esta manera ok vamos aplicando un poquito más de color lo que hice fue humedecer un poco más la brocha para que pueda agarrar más el color y poco a poco vamos entrando el color más o menos hasta donde uno quiere más o menos así pero yo lo yo lo empecé a usar desde acá como para que el ojo se vea un poco más más grande y vamos a hacer lo mismo en el otro ahora que ya tengo este color vamos a tomar un lápiz negro voy a utilizar este de urban de que lo voy a estar aplicando lo que es en la línea del agua y también debajo de las pestañas también para que se vea como que más intenso creo que si se ve igual hacemos acá acá en Perú es imposible que no escuche el ruido así que de todas maneras todavía van a escuchar ruido de carro de perro así que bueno vamos a ir aplicando este lápiz lo voy a poner también en lo que es el abrimal así ok ahora vamos a tomar otra sombra para ponerlo aquí como que encima de este color negro y poder difuminarlo voy a tomar este color que se llama Balcomen Balcomen este también tiene destellos y lo voy a estar aplicando con una brocha más pequeña no se ve vamos a aplicar este color y vamos a difuminar esta sombra tiene así como entre destellos dorados yo lo estoy aplicando y lo estoy juntando con la parte de arriba igual vamos a hacer acá ahora voy a estar utilizando esta sombra que es un poco como entre dorada esta la voy a tomar con una brocha normal si es que tienes una brocha pequeña mucho mejor yo la voy a estar aplicando aquí debajo del lagrimal y lo voy a estar juntando con el color con el color oscuro que hemos estado aplicando para que resalte un poquito más lo que es el lagrimal ahora voy a tomar una brocha grande y voy a utilizar el color más claro que he visto aquí que es este pero es una sombra mate y la vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja aplicaré poco producto ya que pigmentan bastante solamente un poquito nada más para no quiero tampoco exagerar ese color y ponerlo súper claro ahora lo que yo voy a hacer es hacer mi último retoque con la primera sombra ahora vamos a hacer el delineado y yo voy a estar utilizando este delineador de mix que las sombras me gustaron los colores me han gustado los tonos así que vamos a hacer un delineado un poquito dramático para este maquillaje este delineador me gusta porque termina mate mate o sea bien opaco hace que luzca más también el delineado así que para esto si no voy a tomar mi tiempo el delineado bueno ya que tenemos el delineado voy a utilizar un brillo y va a ser este dorado lo voy a estar aplicando lo que es en la zona del lagrimal la zona donde hemos estado aplicando un poco la sombra dorada y lo voy a bajar un poco aquí lo juntamos un poquito y lo arrastramos con la sombra oscura igual lo voy a hacer aquí bueno ya que tenemos el delineado y eso ahora vamos a poner lo que son pestañas costizas y voy a estar utilizando estas de Lili Lashes que se llaman My Colors voy a estar poniéndole mi pegamento de pestañas que son unas pestañas dramáticas que me gustan mucho voy a ponerle el pegamento un poquito bueno mientras que va secando un poquito las pestañas voy a estar utilizando también lo que es este este es un primer de sombras que es es este para larga duración es también de Dabal este es un color un poquito perlado este de acá como les digo es un primer que es que hace que la sombra tenga más duración y es un poquito satinado aunque por si también lo puedes utilizar como sombra porque la verdad está muy bonita es un poquito brillosa es como un color así entre champán color muy bonito yo voy a aplicarlo un poquitito y lo voy a aplicar aquí en el hueso de la ceja y lo voy a difuminar con mis dedos bueno esta vez no lo voy a utilizar como un primer pero lo quiero utilizar como un este bonito lo voy a utilizar como un resaltador así que bueno ya que tenemos hecho vamos a ver cuánto es que me va a durar este de aquí porque la verdad si lo veo si lo veo bonito así como para hacer un maquillaje sencillo un maquillaje como hasta para novia creo que quedaría excelente ya que mi cuñada quiere que le realice un maquillaje de novia y creo que esta de acá está excelente ya que es duradera así que bueno el labial que voy a estar utilizando hoy día no creo que sea este porque lo veo muy dramático este de Dabal es como que más intenso el color perigual les voy a estar haciendo un pequeño una pequeña muestra para que ustedes vean como es la pigmentación vamos a poner las pestañotas extrañaba poner estas pestañas super dramáticas aquí están mis pestañas está extrañaba bueno ya que tenemos ya lo que es las pestañas creo que ahí se puede ver los ojos están super dramáticos pero a mí me gusta así así que ahora vamos a aplicar lo que es máscara y voy a estar utilizando esta máscara de acá que ustedes ya me han visto utilizar me la traje y vamos a pasar bastante máscara aquí ahora para hacerlo más intenso el maquillaje y la verdad a mí me gusta pasar bastante máscara más en las pestañas inferiores ya que me me ayuda a que se marquen más los ojos bueno ya que tengo lo que es el rostro estoy aplicando lo que es el iluminador el iluminador es de la misma paleta que estoy utilizando ahorita lo que es el bronzer también lo apliqué con esta brochita y solamente apliqué un poco nada más lo utilicé también en lo que es alrededor de la frente aquí abajo también lo puse un poquito y lo que es el rubor que tomé hoy día de hoy es este de acá que se llama Juanjin este tono entre naranjita porque a mí me gustan más los tonos naranjas este color bueno que pigmenta bastante vamos a soltarlo un poquito el iluminador ya lo apliqué que es bueno lo apliqué también un poquito de lo que es la nariz ahí pigmenta bastante porque agarré bastante producto y también vamos a aplicarlo acá para que resalte un poco lo que es la nariz y también un poquito aquí donde es lo que le he puesto ahora el labial que voy a utilizar lo voy a estar combinando pero lo voy a combinar un poco con un poco de corrector porque quiero que quiero un labial así que sea claro que no sea tan fuerte para que como que no mate tanto este color voy a utilizar este que es entre un tono más naranja vamos a ver que tal como pinta este si tienes una horchita mejor porque yo lo he hecho con el video porque se hace más práctico y es muy fácil de aplicar este labial aunque creo que ya no tengo la necesidad de combinarlo con con un corrector porque ahí está bien creo que la manja bueno es solamente un poquitito de corrector para crearle un poco de volumen y para mí no es práctico aplicarlo con los dedos porque ya no como que agarro en exceso de producto y así también me va a ayudar a que me dure un poco más el labial ya que no estoy aplicando así en cantidad creo que ahí está bien con los dedos que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!